La contaminación de nuestro planeta Nuestro planeta se está muriendo a causa de las fábricas, coches... Nosotros mismos estamos contaminando nuestro planeta. 400.000 coches al año contaminan 1,2 millones de toneladas de CO2. Tú eres el que escoges cómo quieres que sea tu planeta, recicla o contamina. Tú eres el que elige. No solo estamos desgastando la capa de ozono, también estamos provocando el calentamiento global. ¡Los polos se están derritiendo! ¡El mar se está contaminando! ¡Cuánto plástico! Por favor, elige el lado bueno, todo está en tus manos.